El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Solicitan ayuda para joven que fue diagnosticado con leucemia. Hermana, quien camina por las calles con una lata en mano, dijo que la enfermedad empezó con fuertes dolores de cabeza. Y cuando le hicieron exámenes tenía las plaquetas muy bajas. Fiscal de Prevención del Delito señaló que determinaron prohibir el ingreso de Trimóviles al Terminal Terrestre de Morales debido al desorden y la ausencia de seguridad, poniendo en riesgo a los pasajeros que se embarcan diariamente en dicho lugar. COVID-19 está controlado en San Martín. Sin embargo, casos de dengue va en aumento. Se ha superado la cantidad de personas contagiadas el año 2023. Así lo dio a conocer el jefe del Laboratorio de Salud Pública. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto.